¡Hey! Mírenme, soy Jasmine Villegas Me parezco a ella A ver, no, vamos a perrear como Jasmine Villegas Esperen ¿Estoy aburrida? Si no hay que hacer ¿Estoy aburrida? Bueno, ya se emociona A ver Soy Jasmine Villegas También canto No sé qué No sé qué A ver Soy sexy Soy sexy y estoy aburrida A ver, ¿cuál otro? A ver Yo soy sexy y estoy aburrida ¡Gracias! Bueno..., sigan perdiendo con Jasmine